El control social a la gestión pública es una sana práctica promovida por la gobernación de Nariño en los 64 municipios de este territorio. Las elecciones del próximo 28 de octubre, la rendición de cuentas, el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal, el manejo del presupuesto y cierre fiscal fueron algunos de los aspectos abordados durante el seminario de control social y fiscal a la gestión pública que convocaron la Contraloría y la Gobernación del Departamento de Nariño. Ayudar a que se evite la incursión en conductas que de todas maneras después culminan con la imposición de sanciones por el establecimiento de responsabilidades disciplinarias, penales y por supuesto también fiscales para nuestro caso. Llegar con temas de actualidad a los alcaldes, funcionarios públicos y ordenadores de gasto del Departamento de Nariño. Debemos hacer una entrega de acuerdo a la legalidad de las cuentas que tenemos, de los contratos y el manejo del presupuesto que nosotros hacemos en cada vigencia. Una de las mayores prohibiciones en la que se enfatizó se relaciona con la participación de los funcionarios públicos en el debate electoral y sobre los procedimientos administrativos previstos en la Ley de Garantías. Por ejemplo, en manejo de nómina, la nómina se debe congelar a partir del 28 de junio de este año, pero adicionalmente en materia de contratación hay unas restricciones o más bien unas prohibiciones para suscribir determinado tipo de contrato. La Ley de Garantías mantiene unas prohibiciones relativas a que no se puede modificar la plata de personal, a que no se puede facilitar lugares públicos, edificios de propiedad del Estado para actividades de carácter político, de todas formas buscando la imparcialidad y la independencia de todos los servidores públicos. En cuanto al tema de rendición de cuentas, la Contraloría de Nariño avanza en el sistema electrónico disponible en su página de Internet para todas las entidades públicas que están en la obligación de reportar a esta entidad de control todas sus acciones. Usted remite la información a la Contraloría y en un plazo no superior a una hora la cuenta se encuentra absolutamente revisada y por supuesto generando unos reportes iniciales, pero también el sistema, que es lo que va a hacer el software, nos va a alertar y nos va a determinar una posibilidad de encontrar hallazgos o incluso obtener unos resultados de revisión limpia de la información. El Seminario de Control Social y Fiscal a la Gestión Pública se realiza en tres fases, una inicial en Pasto para los delegados de los municipios del centro, norte y occidente del departamento, una segunda en Tumaco para los municipios de la costa y la tercera en Ipiales para las localidades que conforman la exprovincia de Obando.